Y ya que hablamos de las malas gestiones deportivas fuera de las canchas, en las últimas horas se hizo tendencia un video privado de la jefa de prensa del Sporting Instal, Romina Antoniazzi, conversando con algunos trabajadores del club y al mismo tiempo refiriéndose a los objetos que se encontraban en la mesa de conferencias del equipo rimense. Al margen del club al que pertenezca esta señora, siempre hemos creído que deben llegar los mejores profesionales a los equipos de fútbol peruano, para que de la mano de buenas gestiones se puedan ver los resultados en la cancha y fuera de ella, queramos o no, el fútbol peruano no es el más rentable en la región y el apoyo de la empresa privada a nuestro gol en pie es escaso, pero si encima vamos a espantarlos no solo del Sporting Instal sino de todos los equipos profesionales va a ser muy difícil mantener cualquier proyecto a mediano o largo plazo para la mejora de los clubes peruanos, esperemos que esto quede de ejemplo para que las personas que se contraten en los equipos sean las más capacitadas y sepan que en el fútbol peruano no nos podemos permitir errores porque nuestro margen es muy estrecho en comparación con otros países, donde sale adidas y entra Nike o Puma, aquí es otra realidad. Y un saludo especial a nuestros contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales, si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro gol en pie solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Gracias por ver el video.